¿Por qué no juegas Arturo en la serie Ataque Speed, caón? Eh, pues porque no, tío, lo que es. No tiene gracia, ¿no? Si no es Ataque Speed. Y es cierto que faltaba el puto Salsa, tío. Una lástima. Bueno, a ver qué se cuece. Contra una Materasu con Neza. Cinco días sin jugar y me toca contra uno de los mejores Pigs de duel. Y yo con esto. Apesta a precombatientes este viernes, Salsa. Pues sí, claro. Precombatientes todos los fines de semana. Estuvo guay, estuvo guay el torneo. Pero yo quería jugar mi puto Salsa. La verdad. Uy, no le da tiempo. Oh, fuck. Qué pena. ¿Salsa es basura? Tú sí que eres basura, tío. No tenía mana para el 3, supongo. Tampoco, hace mucho. Bien. Nos llevamos la kill. Esa conclusión me puede batir con la raza. Prefiero jugar en Last antes que Just, la verdad. 3 vs. 3. Es que prefiero jugar en Last 3 vs. 3 antes que Just, la verdad. Es como, es como ciegue. Oh, no me jodas. El Last 5 vs. 5 es basura. A ver. A ver. Bueno. Sí. Yo, a mí siempre me ha gustado más... Hostia, no sé si lo mato, ¿eh? Tío, una cosa, tío. ¿Le he quitado 160 con una ulti? ¿Pero qué es esta mierda de personaje? ¿Qué coño, tío? Bajaste dos tonitos... Yo, Ragnar, mucha bola, 28, ¿verdad? Hostia, 28 meses ya. ¿Qué coñazo tener que escribir esto? En verdad no sé qué poner. Ja, ja, ja. Hola. No, en verdad, qué alegría. Ya, de nuevo, 21, tío. ¿Cómo gano esto, tío? Ahora. A ver, al tío no le debe de cagar mucho para la ulti. Oh, fuck. No sé dónde está. Oye, ¿y este tío se ha baqueado? No creo, ¿no? Se ha baqueado. Me voy a cagar en los muertos. No me jodas. Me la ha liado. Uh, pero no se está haciendo un Berserker. Eso me viene del carajo. Vale, bien. He vendido el Red por el Blue, yo qué sé. Al menos me da un poquillo de cool, la mitad. Está bien. Yo, Zilux. Oh, vaya. Y yo, habéis visto la estafada que me acaba de meter los de Hyrule, ¿no? Habéis visto claramente cómo en la pantalla ponía más 90 y algo. Ponía más 90 y algo. Y no se ha curado mi personaje. De coña, oh. Bueno, tendría que haber ultiado fuera. Pero me he pasado de verga con el 3. Y evidentemente, le he fallado. Puto healing de mierda, tío. Siempre me pasa lo mismo, loco. Siempre me pasa lo mismo con Tyr. Te curas a uno de vida. Los cojones. No te curas a una mierda. Pero bueno. A ver. La verdad que está compli... ¿Qué coña? Oh, fuck. La verdad que... Quillo, un pause. ¿Hola? Está complicado ganarle una maternación con una Neza, la verdad. Pero bueno. Se intenta. Para todos los chavales. Supongo que Neza Shard es muy peligroso. El tío ha decidido que era mejor de asear fuera. Qué locura, picha. Bueno. Qué putada que no haya toxic ahora, la verdad. Porque me vendría del carajo. Pero bueno, voy a hacerme el axe y ya. Axe no, exe. Vale, bien. Ahí no me iba a matar aunque fallara porque le había tirado el 2. Así que me la he jugado. Me ha venido bien. Ah, coño. Que eso cancela máxima vida. ¿Qué tal? ¿Qué tal mi mejorna de Fantasy? Quillo. Una estafa total. El partidazo que se ha hecho Kunde. Y me han dado 2 puntos. ¿Perdona? El puto partidazo que se hizo Kunde, tío. Y me han dado 2 puntos. Menos mal que veo el fútbol con los putos ojos. Y al puto en mapele han dado 6. ¿Perdona? O sea, es una estafa increíble. Es una estafa increíble, tío. Madre mía, tío. Hostia, eso no será un frog bow, ¿no? Como sea un frog bow, me voy ya de la partida, creo. A ver, voy a timear esto. Es que ¿cómo gano esto, brother? O sea, me va a finishear todo él solo. Quiero pegarme con él. No, no puedo hacer nada. O sea, quería pegarme para que me gastara el 2, pero... Joder. ¿Juntó al nombre? Yo qué sé, tío. Pero es que Kunde... En plan... Ni que fuera un recién ascendido el Valladolid, tío. No me jodas. Ha sido una estafa total. Ha sido una estafa. No lo voy a vender porque es del Barça. Pero vamos. Capaz que sí. Vaya locura, tío. Vaya locura. Bueno, ya tenemos el Axe. No sé si voy a darle... Full promo. Esto no lo gano ni para atrás. A ver, voy a hacerme la King Size porque el tío lleva bastante vida extra. ¿Qué ha sido eso? La cuestión es... ¿Cómo he matado a este tío dos veces? O sea, no me acuerdo de ninguna kill, ¿eh? Mientras no se pille el... También te digo que... También te digo que mientras no se pille el... El blink No me importa mucho Tampoco le quiero pegar Con el red La verdad Le acabo de quitar 26 de un básico No, ¿verdad? Ah, vale, vale Ha sido el A ver, el tío no tiene ulti ¿Eso me hace daño el aire? No, ¿verdad? Vale, vale Fuck Y no da xea, tío Cúrate, 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 cúrate Muy bien Voy a intentar aguantar aquí No sé cómo va a tener ulti Pero ya me voy a ir ya Es pillarme esto al 2 ¿Si me hizo? Que no sé No lo puedo ver Tengo un pierre Muchas gracias a mí luego Por esos cuatro, tío Muchas gracias por el prime Grande Julito Quillo, mi vida es una mierda, ¿eh? O sea Cómo de Imposible es este matchup, tío No sé ni cómo coño Voy igualado En fin Esto es una inteada Total, ¿eh? Mierda Pero mal que La verdad sea como el culo Está complicadete La verdad Está complicadete Pero bueno Me está beneficiando mucho Que la build que tiene este tío No es la mejor del mundo La verdad Y supongo que Mientras yo no me va a hacer con Reli Que él tampoco se la va a hacer No me quiero hacer un apótipo Que como se la haga él también Me van a dar Por el culo La verdad Pues ahí va Diver A ver Vamos a pillar esto ya A ver Me quiero hacer el Serrated Pero Me voy a hacer crítico Creo, ¿no? Así lo obligo Que se haga doble defensa En vez de más daño Porque yo creo De este matchup El tío lo ganaría Sin ningún tipo de defensa Pero bueno Para por si Voy a hacerme El boomerang este Que me da attack speed Y luego también Me hago el demon blade O algo así Supongo Me... El tío lleva poti No, no ¿Has visto los nuevos rangos De SMITE 2? No he visto nada, Miguel ¿A qué te refieres Con nuevos rangos De SMITE 2? A ver ¿Me puedo hacer esto? Ahora que lo pienso Genial ¿Te mando en el Discord? Sí, mándamelo A ver Me daba tiempo Creo Porque el tío Ha tardado 74 millones De años Hostia Más defensa Hasta un cutting Me está jodiendo La vida Este tío Voy a hacerme esto ya Para boxearle Puto frogbaun tío ¿Qué hago? ¿Me lo hago yo también? Es que no puedo No me entra en la build A ver Supongo que podría entrarme Pero Bueno A ver si lo obligo a golpear Vale Bueno A ver si me divea Porque no me mata Yo creo Tío Tío Los básicos No es que estén bugueados Es lo siguiente tío En fin No es hacer el boomerang Y luego hacerme un shiver branch Porque con el 2 Tengo mucho ataque speed Me puede venir bien ¿Qué opinas de un shiver branch? Se acabó la serie Ganando las subs No De hecho Íbamos a hacer hoy Mad games Que tenía que jugar Bueno el Miguel No creo que juegue Pero iba a jugar El Hugo Creo Y No sé quién más Alguien más Bueno Me hacen el boomerang Y luego me hago el Y luego me hago el El shiver branch Supongo que sí Hacerse el fire Pero bueno Tampoco puedo hacer nada Para defenderlo Ahora tengo ulti Así que sí que podría ir A ver si puedo pusear Un poquillo Torre por torre O algo así Ah no se la ha hecho Cojónudo A ver Voy a tenerme aquí un poquillo A ver si el tío Me da shia O algo No sé con qué Me está haciendo tanto daño Ah coño Si tiene el red Es el gilipollas Ups Tío ¿Qué le pasa A mis básicos Tío Es una locura Lo mal que van Voy a ir del tirón Al fire Vale Me das a bling Pero bueno Tampoco es que me importa mucho A ver si me da este red Supongo que le queda un quesito Vale Un par Soy yo Ni chasen contra materasu Ninguna Pero es que era eso Jugar contra Hades Olorum Pose A ver Supongo que sí Que era mejor Jugar contra un Hades Que materasu Se me ha olvidado Que ahora materasu Es súper popular Hay un cap ¿No? Oh fuck Vale Uh Thorns y todo Cojonudo No sé si me puedo quedar La verdad Voy a intentarlo Porque está el red Saliendo ahora Pero Paso A ver si con eso se caga Pero Voy a hacerme esto ¿Cuántas pros Quita mi uno? 13 por hit Normalmente Solo doy dos Hay algún cap O sea Puedo quitarle Uh ¿Qué es esto? Puedo quitarle ¿Cuántas pros Se le puedo quitar? Y yo Y yo Y yo Y yo Pero hija de puta Dale el puto uno A él No tenía que haber Ulteado Tío De mierda De ulti Hermanos Un crítico Por favor Por favor Tío Cuánto me quitan Los minions Tío Yo Rubén Mucha vez Por esos 26 Brother Bueno A ver Está bien No sé Que me quiero hacer El segundo Relic La verdad No me quiero hacer Bitch La verdad A ver No me voy a hacer Nada de momento Vale Bien Horrific Vale Vale Pues me toca Hacer yo otro No me viene bien Que se haya vendido Tiro el 2 Pero bueno Ahora solo O sea El berserker Pero ahora solo Le puedo pegar Cuando el tío No tire el 2 Espérame esto Estoy cagado No sé No sé cómo ganar esto No Un sprint No me voy a hacer Por sure Tengo que abrir Tengo que habilitar Antes Tía, te va por culo la partida Ay, Dios mío, tío Cómo no Iba a perder por culpa De un puto 3 random, tío En fin Pensaba que el tío Iba a tirar el Iba a tirar el horrific A la vez que yo, pero Qué coño va a tirar Si no le hace falta tirar nada Para ganar una putaneza, tío Con las materas La verdad que ha sido Ha sido un mojón, tío De lucha Pero bueno Se me va a tirar la torre Me va a robar el blue Se irá a hacer el fire ahora Voy a haber tirado el fernizan Enfrentamente, la verdad Qué pena, tío Tengo que ultear del tirón fuera En vez de holdearme el segundo hit Es que no sé para qué coño Quiero holdearme el segundo hit La verdad ¿Pondemos crítico? No Porque quiero que tenga el Quiero que tenga el espectral Que no ¿Cómo coño le voy a ganar una matera a su Con un berserker, brother? Entre las mitigaciones del 2 Y del Y del berserker Me fuma vivo Bueno ¿Cuánto cd tiene tu 3? 10 segundos ¿Qué coño me ha pasado, tío? Si me mataría a dos básicos, ¿no? ¿Qué hago? A ver Llegar a la poti de 3-k antes que él Es imposible, tío Es imposible, señores Hasta aquí la partida con Neza O sea, es literalmente imposible Nada, ha sido imposible ganar la matera a su La verdad Pero tampoco quiero jugar Neza también O sea, otra vez, perdón Prefiero que haya derrotas también Porque si no es surrealista Es surrealista, es surrealista